Aide y a ti, también te placería hablar en latino, bate al atadillo que decimos debajo del filmo y en regístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashid y Solitreo, al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. También es muy importante lo que es un liñate, es el facto que cale que el latino sea vernacular, cale que podamos hablar de sujetos de cada día, solamente sobre esta lengua y seguro que como tenemos cada vez más y más esta estandardización del latino, el latino comunitario, los latinadores en sí y en sí, de otra banda tenemos unos dialectos que no se están culaneando tanto en estas plataformas y esto quiere decir que se están olvidando un poquitico, avagar, avagar. Ahora, esta semana, por ejemplo, estaba meldando textos del latino en Vitola. Sí, 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 sí. Y seguro que es como viajar en el tiempo. Más está siguiendo avagar, avagar, ¿sí? Avagar, avagar, sí. Ya nunca no los meldo en otras plataformas, pero son muy, muy interesantes. Y mismo cuando meldo las ediciones de textos de Vitola, ediciones que se hicieron en el siglo XXI, tienen y este dialecto del latino y al lado la forma estandarizada. Porque comprenden que mucha gente ya no puede meldarlos directamente. Tienen menester o a lo manco les va a averiguar tener este latino estandarizado al lado. Y, ok, perfecto. Y solo quería un poquitico, podemos ajustar unos puntos más sobre tu laboro con la música. ¿Qué modo de cantica te place más? ¿Tienes composado alguna cantica en latino? Si puedes echarla, Sean, dos, tres puntos más. Los voy a ajustar a la segunda. Sí, 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 Piki, son músico y estoy estudiando Abraham Geiger College en Alemania para enviarme la liturgia. Y estoy aquí, ahora en América, y yo estoy estudiando el Hazanud. Y en modo en Macam, como cantaban nuestros antepasados, los hazamín del viejo imperio romano, o osmán, que es una otra forma de cantar. Y yo me empecé como muchos descendientes latino hablantes, con romanzas y cánticas folclóricas, cánticas folclóricas, que me empecé yo como, pero ahora creo que es importante para mí cuidar nuestra herencia litúrgica. Y para la litúrgica, que sea en judío español, que sea en hebreo. Y yo tengo enregistrado un álbum de cánticas en forma de art song, canción del arte, según la tradición latino-occidental, occidental, como compositores de León Algazí y Mario Casano Chiesco, que escribieron en judío español, en latino, más con piano y en un modo, un estilo occidental. Y tengo enregistrado, que va a salir en septiembre. Ah, seguro. Muy interesante. Sí, sí, sí. Y también yo canto cánticas folclóricas también en judío español. Pero ahora hay dos tradiciones de cantar en judío español. La tradición recibida y la tradición inventada. Hay mucha gente que sienten una cantiga y pensan, ah, Ancina es como la gente cantaba en la península ibérica antes de la expulsión. Sí, sí, sí. Y es una ficción de... Es más de uno que el otro. Sí, sí. Y para mí es una tradición recibida. Y para mí es mi labor de mi vida. Es el labor de mi vida de cuidar esta tradición y no el otro. Y no eso. Pero estoy estudiando también, estudiando la vida de esta tradición inventada. Estoy estudiando uno y haciendo el otro. Muy importante para también dejar saber a la gente que no son musicólogos o que no conocen la música sefaradí tan de cerca, ¿cuál es Jalís y cuál no es? ¿Cuál es Jalís y cuál no es? Y cuando hacen ellos una mitología sobre la música judía-español, que es muy común aquí en los Estados Unidos, también en Iberia. Sí, sí. Es muy común. Ajá. ¿Y tienes algún modo de plataforma o web que nos vas a querer dejar para que nosotros dejemos el atadillo en base del film? Sí, 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 seguro. ¿El virtud de todo? Sí, sí. Te verás. Ok, ok. Máshala. Nunca, emberci mucho, Caro Ian, por esta... Emberci mucho. Por esta interview. Es un placer. Y esperamos que tu billeta tenga muchas y muy hermosas hermanas. Inshallah. Inshallah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!